Mi experiencia en el festival del día de hoy fue gratificante, me reí, me divertí, aprendí y pude obtener mucha información nueva para poder aplicarla con mis estudiantes. Me llevo grandes experiencias de aquí del festival, no es la primera vez que vengo ya he asistido y cada vez que vengo aprendo cosas nuevas. Me encantó el evento del día de hoy con esta parte de la educación positiva, la risoterapia, el taller que tuvimos para adentrarnos un poquito en la mejora de nosotros como personas y poder dar un poco más a nuestros queridos niños. La verdad estuvo muy divertido, aprendimos muchas cosas sobre cómo aplicar la felicidad dentro del aula y por qué es importante. Mi experiencia fue muy grata porque me llevo muchas herramientas para aplicarlas con mis alumnos y poner en práctica todo lo que los conferencistas nos compartieron. Cada año espero con mucha alegría el festival del día del maestro de Papalote. Hoy está cumpliendo 10 años este festival, nosotros 7 años consecutivos que venimos y este festival yo lo veo como un encuentro, un encuentro de maestros, de maestras ávidas, de tener más herramientas para enriquecer su salón de clases y para fortalecer esta relación con los niños y las niñas. Me parece un evento muy relevante pensar en enseñarles maneras de invertir en su propio bienestar porque creo que al estar ellos bien pues pueden ser mejores y dar más a los niños. Yo como subdirectora de desarrollo escolar en una escuela secundaria pues veo el beneficio de poder otorgar a mis maestros un poquito del aprendizaje del día de hoy para llevarlo al aula como una propuesta positiva para la mejora de nuestros niños. No hay muchos lugares que nos den estas oportunidades, Papalote se ha preocupado por la infancia y hacernos llegar esas herramientas también a nosotros que somos los que estamos directo con los niños. Al cumplir 10 años en el festival del día del maestro pues quiere decir que está haciendo algo bien y debería continuar para poder dar esa importancia, dar esa visibilidad a todos los maestros y a esta labor que pues tienen todos. Es importante que Papalote y otros entornos se preocupen por los docentes porque a veces no tenemos los recursos suficientes para educar a nuestros alumnos, llámese ejemplos, otros medios donde ellos puedan buscar de forma segura, de forma tangible. Es importante lo que hace el Papalote por los docentes porque nos da las estrategias y las herramientas y creo que es uno de los museos que más se preocupa también por revalorizar y darle significado a la práctica y a lo que nosotros hacemos con nuestros alumnos. La respuesta de los maestros siempre es favorable, siempre es positiva. El día de ayer tuvimos un festival en línea. Estos 10 años del festival del maestro superaron las expectativas de todos, tanto de la organización como de los maestros. Todos estamos muy conscientes de la felicidad de cada uno, el momento cumbre creo que ha sido cuando los maestros se dan cuenta que la felicidad también es parte de ellos y pues todos queremos que este festival se vuelva a repetir. De verdad son importantísimos para nosotros porque son la piedra angular con todos nuestros niños. Entonces muchísimas gracias por estar aquí y pues celebrar con nosotros este décimo aniversario del festival del maestro. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso al Papalote. Una, dos, maestros ayúdeme. Una, dos, tres. ¡Adelante! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!